Hola, hola, buenas tardes mi gente linda, en esta ocasión volvimos al área del Raizón y ahora para traerle una excelente oportunidad para realizar un increíble negocio ya que les traigo una casa con un terreno de 2.500 barras cuadradas o su equivalente a 1.762.53 metros cuadrados esta casa cuenta con aproximadamente 900 metros cuadrados de área para vivienda repartido en 5 habitaciones y 3 baños completos a mi parecer sería genial para una familia grande o si no, para alguien que desee utilizarla para organizar eventos ya que ofrece unas características ideales de sostenibilidad y ahorro para quien la adquiera como por ejemplo, sistema de paneles solares que alimentan a toda la casa también un sistema que le puede inyectar unos 50.000 galones de agua y si fallara el agua podría sostenerse sin problemas por espacio de unos 3 meses además puede contar con una capacidad de estacionar hasta 10 vehículos y 4 de ellos en garaje techado toda la propiedad tiene muro perimetral y también sistema de seguridad con alarma y cámaras de seguridad y si todo lo que te he dicho fuera poco, planta eléctrica por si llegara a pasar algún imprevisto esto convierte a esta propiedad en una ganga por todo lo antes mencionado y solo faltaría que vos vengas a verla y conozcas todas estas maravillas para que realice tu oferta así que no dude en llamarme y venir a conocerla